¿No te digo? ¡Ey, what's up, Browstone! Vamos a darle. Segundo capítulo de nuestra serie, que no tiene nombre. Nuestra serie se va a llamar... Los Prepucios. No, hombre, no, ok. No, no, no. A lo mejor YouTube no se recomienda ni a su puta madre, ¿no? A ver, Fran. Ya puedes... A ver, Tepe. Te hago, Tepe. Pero esta es la última, ¿eh? Porque está crasheado. Si no, no te lo hago. Ya no sé si me ponen. El tontito... No, el tontito no, esperate. Vale, cuando digas le doy, ¿eh? Mmm... Bueno, ya está, el perro se ha ido de mi lado. Ya, ya está, nada. ¿Ya? Venga, torped, va. No sé ni dónde estáis. Te hago, Tepe. Venga, va. No, 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 no me hagas Tepe, no me hagas Tepe. ¡No! Se me ha quedado... Se me ha quedado la tía allí, desgraciado. No, se te transporta, se te transporta a ti, en teoría. No, no se ha teletransportado porque me he ido de la partida y me ha metido otra vez. Pues venga, vete para ahí. Bueno, para ahora vamos, pues está todo recto para allí. Vale, yo primero haría una pequeña casa aquí para que estos no mueran, la verdad. Sí, vamos a cubrir a todos. Sí, sí. Es un cartilito por ahí o algo, ¿sabes? Por ahí mismo. Como no lo encuentre os matamos. Sí. Aquí en el cofre tiene cenadores y patatas. hola puto puerco amigad Cristiano Ronaldo amazing skills from John Manchin United oh my god amazing game from Cristiano Ronaldo oh my god he's amazing player everything's insane Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, porque son los mejores jugadores del mundo. Nunca veo otro juego de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Hay hierro, hay hierro en el cofre. Hay hierro en el cofre, estoy diciendo. ¡Ahora, pues pones tú los cubos! Yker, 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 yker. Espera. Os dejo aquí de momento y ya está. ¿A poco voy a hablar mucho? A sobrar, eh, todo lo que tengo. Mente, Karim, gente. No, no estoy en el cofre. Háblame algo. ¡Uf, leche y galletas, suena genial justo ahora! ¡Oh, sí! Chiste. Vale, relájate un poquito, eh. Te hablo. ¡Uf, leche y galletas! Ahí está, tiene nueve corazones. Te cierro aquí, chiquita. Pero estoy haciendo yo una casa para ella, coño. Queda táctil. Es que le estoy haciendo una casa para ella, coño. Me muero por decirte que el mundo se le... Está todo plantado ya. Vale. Al menos lo que había. Toma, yo antes... Les escopo con un hacha sin querer una casa a los alianos. Si esto es posible para algo. Mátala, por favor. ¿Vaca? Venga, cuchillazo por mí. A la mierda. Uno de... De cuero, no. Es cuero por... Fork off, eh. A ver, puedo matar caballos, pero... No, caballos no. Espera, ahí hay vacas. A ver, para allí. Voy a intentar conseguir cuero para tres bolsillas. Vale. Si quiere morir. Vale, hay un oso. Vale. Vale, Iker, ¿dónde veis la puerta? Aquí. ¿Una o dos puertas? Una a una, porque ya no sé, ya se me fica. Y esas antorchas, mete aquí una adentro. Toma, pa' el Dani. Chualmente no sé. Gracias. ¿Qué te retraso? ¿Me haces una pala, por favor, Daniel? Sí. ¿Con qué? ¿Qué haces? ¿De piedra mismo? ¿De madera? ¿De verdad? ¡No! Se da un caballo sin querer, bueno, no me ha pasado nada. Haz un cortecito. Infectado. ¿A qué? Infectado. Con 12, 4, 8, 9, 10. Vale, tengo curso. Yo a lo mejor me voy a casa, ¿eh? Con mi mujer. Bueno, mi futura mujer. ¿Con la palienta? Exactamente. A ver, eh... Hilo no tenéis, ¿no? No. No, no. No me voy a ser la niña cerdos, esa, Dan. La verdad que... Sí. A ver si vamos los tres podemos. Pero... Bueno. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No tiene futuro. Ahora hace falta... Con que consigamos tres de hilo... Pues bien. Yo voy a cocinar algo. Yo voy a cocinar. No lo sé. A ver dónde hay Porque si pones un bloque De lana en el de esto No, no te da 4 de hilo, no hay nada de eso No, creo que no A ver dónde hay Cerdos normales Vale, estoy viendo ahí Una tribu de honga hongas impresionante Dos, dos tribus De honga hongas ¿Dónde? Aquí, detrás nuestro Plan, sí, sí, se puede conseguir Hilo, ¿eh? Con lana Vale, pues déjamelo y ahora Bueno, iba a salir unas mochilas Vamos, vamos Esto Y ya está Bueno, tengo uno de lana por si sirve para algo No, no, no quiero, gracias Vale, pero repasé la mochila Lo que me ha dado Lo que me ha dado Si tengo ¿Cuánto tengo? 42 de lana, Fran Vale, entonces Oye, aquí está para Pues ya he dejado las frutas, ¿eh? Uno está casi en punto Eh, se golpea casi Eh, eh, eh Se pegan, se pegan ¿Quién? No, no, que he sido yo Que le pego un huevazo ¿Dónde se me ha ido el culo? Ok Bueno, esto es una mochila Pero vamos Un 100 mil Oye, cerdo Tú tienes cara de morir Venga Toma Toma Oh, mochilita Que fresca Ok, toma Mochila for me, Dani Mochila for me, Dani A veces la gente que vea Eso tiene que estar flipando No, tiene que estar Pensando que es Y para hacer el nivel Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Un 4 Otros 12 De cura Voy a intentar conseguir Otros 12 ¿Alguien me ayuda a investigar Lo de la tribu Unca Unca? Yo, yo Vale, vamos a ver Si son hostiles O si son amigables Yo creo que al llegar Te van a meter Un lanzazo Había uno ahí Y otro a la izquierda O cualquiera A ver Van con espadas Y lanzas Vamos a cercanos Lentamente A ver qué pasa Casitas Casitas Por ellos Voy con vosotros Voy a ir por esa zona Que hay menos Tafa En el caso De que haya que huir A ver No, hay un bicho verde No te tienes al agua No, no, me ha pillado Me ha pillado Pero si estaba en tierra No, te pillé igual Te pillé igual Te pillé igual Yo igual, Fran Ya está Ya desaparecido Ya está Venga, unca unca For you, Fran A ver Van bien encargados Vamos a intentar cercanos Atácate tú Que unca unca Tiene pinta Hacer mucha pupa Porque tienes más vida Ya, tío ¿Tío? Sí, tiene dos corazones Tiene más ya Bueno, que he subido A nivel 2 ya Y yo Eh, ¿alguien viene conmigo? Hola, ¿hay ese idioma? Me puedo comer Oye, este idioma me gusta, eh Este idioma huele mal, eh A ver, despacito, eh Vale, ¡corre! 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 ¡Hostias! ¡Corre! ¡Tiren lanzas tú! ¡Tiren lanzas! ¡Corre! ¡Tiren cervatanas tú! ¡Me estaban tirando de algo! Hijo de este puta Eso está guapo, eh Eso habrá que matarlos A muerte Tú, ¿qué? ¿Qué tiran? ¿Tienen cervatanas los asquerosos? Habrá que hacerle Steam unga unga Patadas en los huevos Eso sí ¡Llamantitos por tú! Vale, vale Vamos a repartir unas cosas ¡Qué guay soy! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado, tío! Con su puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, otro lobo de estos De mierda Bueno, yo no me voy a acercar Que me crece Ya se ha hecho me mataron Vale, nos repartimos unas cosas A ver Que uno... Tres cosas que hay que hacer La primera casa Yo voy a por más cuero Para las mochilas grandes Vale Yo estoy haciendo... Yo ya estoy matando a vacas Vale, el dan en que consiga cuero Yo ya sé Tú, Fran Haz aquí Aquí mismo, da igual O donde quieras Haz un recinto con vallas Toma, tienes ahí madera ¿Eradico todas las cuacas? No, no, todas no Porque ni teníamos cuero Algunas tenemos que quedarnos seguro No, ya sé No voy a matar más Haz un recinto Aunque sea vacas, la verdad Vacas y cerdos Las pollos dan igual Vacas y cerdos ¿Y cómo se hacían las vallas? Mirálo, mirálo Con un palo Palos y madera Ah, sí Vale, el Fran que haga eso Haz dos corrales Uno con vacas Y otro con cerdos Bueno, y ovejas Ovejas también Esos tres recintos O pollos dan absolutamente igual No hace falta que haga mucho Con que pongas dos de cada Pues iremos dando comida Y ya está El dan y que... Yo qué sé Que yo voy a por coreter Vale Y yo me dedico a... A hacer la casa... Primera casa nuestra, ¿vale? Pero... Pero... Yo voy a decir Si yo cojo... Si yo cojo lo hemos tirado Primero... Vamos a dormir No, estos son puertas ¿Me equivoco? ¿Me equivoco, Fran? ¿Dónde están? Espérate que estoy en ello Me equivoco Vale, ya está Ya tengo la media un paje No, ¿dormimos o no? Yo no he dicho raro Y que, ¿qué haces? Normal era una oveja Y que, ¿qué haces? Nada, nada Estaba como comunicándole El... 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 El estado de la ciudad Y eso Oye, y que... Como te la quedes Te voy a reventar a hostias Lo sabes, ¿no? No, yo sé que como me la quedes Oye, no toquéis a... A la carnicera, ¿eh? Como te la quedes Te digo A mí la que me gusta Smartlane Tranquilo o algo así Se llama A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están las sirvientas? La dormir ¿Dónde está aquí? ¿A dormir? Ah, había... A dormir, a dormir Vale Caya, coño A ver, eh... A ver quién hay A ver quién me interesa Por aquí A ver, ¿todas el cultivo ese, Frank? ¿Has hecho? Espera, que estaba... He hecho solo la payas Estaba viviendo A ver qué gente he traído Uy, ¿cómo es el cultivo? Respetame asqueroso, joder Marlene Es un bonito día Estas tres... No, estas cuatro Estas cuatro son sirvientas No se tocan, ¿eh? Eres terrible A mí comer helado con chetos Me parece genial Tú eres gilipollas ¿Quién come helado con chetos? Eres graciosísimo Dice nueve, ¿vale? Venga a hablar Si fuera por mí Te metí en la cárcel Pues mira, come polla ¿Quieres que te diga, hombre? Venga, carnicera Tira para allí Con tus amigas Que vais a ser sirvientas Mira, 18 corazones Lo voy a dejar ahí Está bien, de momento ¿Ves? ¿Los cultivo, Frank? ¿Dónde coño están? Vale, vale Lo he visto Ya está, lo he visto Lo he visto A la esquina Venga, y de ahí nos mováis Vale, vale Vale, pues yo me voy a dedicar A hacerle una pequeña casa aquí, ¿vale? Mismo Luego ¿Tenéis pensado cómo va a ser vuestra casa? Yo Ya más o menos lo he pensado Me molaría hacerme un castig No Tengo una idea ¿A qué? ¿A qué? ¿Arriba? ¿Lo saco? ¿O otro sitio? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué habéis echado? ¿Te la juegas tú mismo? ¿Te la estás jugando? Espérate ¿Qué? ¿Me puedo ponerlo tú? ¿Y gone for you? Empújalo un poco para ahí ¿Y gone for you? Empújalo un poco para ahí Que no puedo poner el bloque Coño, mira Mira, mira Que no puedo poner el bloque Coño ¿Qué tal coño? Vale, le voy a agarrar Si le pegaste bajo los corazones, ¿no? ¿Pinchito? Está con 19 Y tenías 19 No ha bajado nada Ah, tío Qué mal tratado 19, ¿sabes? Por favor, no te vienes La juegas, ¿eh? A ver, venga Yo te aviso Voy a hacer aquí una mina de casa ¿Cuántos corrales hago entonces? ¿Uno o varios? Tres, tres Eh, tres, tres ¿Me dais vuestras mochilas Que las hago grandes o...? Toma Ven, ven aquí Que yo estoy haciendo esto Cuatro, cinco, seis Siete No las hago muy grandes, ¿no? Tampoco Toma, toma, toma Eh, Fran, ¿dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver Cómo se hace la dimensión De la tierra esa Vente Fran, dame Mochila Lo voy a hacer de este tamaño Más o menos los tres Creo que no es simétrica No, bueno, no es simétrica Mientras he cagado el tecado ya no vale Voy a romper este de aquí Mira cómo se hace esto de la tierra, Dani Hijo de mi vida Con tira y un puto mechero Pues miradla, va No tengo pa' hacer mechero Me caga a buscar Un gustazo tener esta pedazo de mochila Así de grande Bueno, pues luego cuando veas la grande Hay otra más grande que esta todavía O sea, es la media Y luego hay otro de un mod ¿Ah, ves la grande? Y luego hay otro de un mod Que tiene como cinco páginas o algo así Ahora va, se me ha inventado Bueno, tú, la grande tiene que ser Oye, pues si puedes conseguir otros Dos temas de esos O hacer la grande ya Pero ya que me ha dicho Que tengo que dejar a cerdos vivos O sea, a cerdos, a vacas vivas O sea Sí, sí, sí Ahora si no hay No hay más De momento vamos que vienen con esta Eh, lo que sí es No, perdón, la tierra Te ayudo a buscar Sí, para la tierra Te ayudo a buscar ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pollita? ¡Arrevienta, lobo! Bueno Voy Me ha dejado a 8 Te ayudo a buscar el feo Te ayudo a buscar el feo Te ayudo a buscar el feo Ayúdame a buscarlo, por rato Pero... ¿Cómo va esto? Me necesito ¡Pollita, pollita, 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 pollita ¿Tenéis tierra por ahí? Sí Bueno, lo voy a necesitar Para rellenar esto La comida me la llevo Pollita, pollita for you Me estoy quedando sin comida Sí Toma, 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 toma ¡Ojo! Pues ya estaría otro diamante más Bueno Pues pollita for you Esto está rotísimo Bueno, en realidad no Espadinha, espadinha, espadinha for you Espadinha for you Yo estoy cocinando carne, ¿eh? Si queréis que cocine vuestra carne Voy a necesitar Hay más también Vale, mientras el Dani busca como busca Flynn Yo voy a quitar el suelo de esta tía De esta casa Pues dame toda la de esto Tierra Sí, me hace falta para rellenar esto ¿Necesitas comida? Yo Sí, lo que estoy haciendo ahí en el horno Voy a meter más Sí, esta madera la voy a gastar de total No ¿Y qué hace falta? ¿Un mechero para importar si ya está? O la voy a encenderlo o lo que sea Bueno, la va no lo sé ¿Cómo se miraba para ver lo que era el inventario? O sea, para saber cómo funcionaba un objeto La R Es que con el rare Con este franto a ti te deja Con la rare earch Sí No Yo no sé lo que es A ver, estoy derecho Earch, ¿qué significa en inglés? ¿Algo sabéis? ¿En qué? Earch 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 E E A R A lo mejor es Porque a ver, tiene cositas doradas A lo mejor es Tierra 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 Eh, necesito que me matéis los lobos O sea, los perros, eh Es que me dan Me creceo en el juego cuando me dan un ataque No entiendo por qué A ver, vamos a A ver, hay patatas ya A ver, una de estas diera Un texto para hacer un mechero Necesitamos print Pero no, no hay Aquí, mira Ahí hay graba Mira a ver si puede pillar uno Oye, que te has dejado aquí materiales, eh Voy a ir haciendo aquello Toma No te Me sabes que estás muerto Eh, Iker Sabes que estás muerto Sabes que estás muerto Tú y todo Todo el mundo ¿Por? Porque iba ya Derecho a matar A mi chico A la suya, eh Estabiendo yo de su propiedad ¿Sabes, Frank? Que poca vergüenza Es la mía Yo pensaba que no eras Un machista opresor ¡Eta caballo! Y no lo soy, Iker Y no lo soy Pero cuando hay que ¿Quieres que contemos la historia De Granola, eh? Lo que le hiciste a la pobre En la vida real Tiene Granola La ex del Dani Granola En la vida real ¿No sabes lo que le hizo, Frank? No La verdad es que nada Porque el Dani no ha tenido nubias nunca Exactamente Que yo sepa No, y no lo ha tenido Y no lo ha tenido Por eso cuando he dicho La historia de Granola No la digo Bueno, pues bueno De Granola es el nuevo pierno De Dragon Ball Eh, a ver Dani, ponte a buscar Flynn Tío, porque En la mina que tenéis Ahí, ahí Grava ¿Cómo? Una mina Una mina que hay ahí Al lado de los cultivos Ya, pues yo no tengo Toma, te conté Una, toma 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 Te he tirado una Eh Po, pollita for you Po, pollita for you Para que se hace de noche Que eso es a mierda, tío ¿Tienes antorchas también? Sí Bueno, pon aquí en la casa Una de un charrampo Tienes que ponga Por alrededor de todo Sí, un poquito alrededor Tampoco mucho Pero un poquito sí Ahí Tira Tira A ver Yo viendo ya Las cámaras que están aquí No, no, están aquí No, no, están en la otra casa Aquí está a la derecha Esa es la del Dani Esa es la del Dani Nos vemos en la derecha ahí Esta dos de los aldeanos, ¿vale? Esta dos de los aldeanos, ¿vale? Y no recuperan vida, ¿eh? ¿Cómo se hace para recuperar vida? Pazones comida, creo Interactuar Regalo No, no, no lo quiere Deja de poder hacer este Bueno, pues ahí te muera No te jode Hombre, te manda que tener una chulita Para que no te mueras Hijo de puta Venga, pues ahí que te cuide comida Tu puta madre Hola Que sexy Hola, venga Fran ¿Dónde estás tocando, Fran? Bueno, dormí Venga, no dormí, chao Ay, qué miedo Ayúdame a coger las cosas del copia Y ponerlas adentro Pucho, qué tal bueno ¿Dónde había? ¿Es dicho que había grabado, Fran? Entre la... Al lado de los cultivos Aquí Aquí, en el agujero este Al fondo ahí graba O sea, justo delante Nada más bajar Ay, hijo No pagamos a la muerte ¿Qué hago? Que lleven cosas del cofre ¿Qué es esta mierda? Ah, que esto se come No sé qué es Tiene unas letras muy raras Bueno, cómídmelo Y a ver qué pasa Vale Que pillo Plaga de Coralium ¿Qué es esto? Tú, que dura 25 segundos Bueno, pues estás muerto Te estás haciendo daño, ¿verdad? Mientras mueres Ayúdame a recoger el cofre Mientras lo dentro, porfa Bueno Pues si no veo una mierda Y cofre por... Mira, ¿me ves ahora? Sí, pero te veo, vamos Como si yo hubiera... Voy a morir, tío Me cago en todo Me cago en una aquí dentro Hay un pasazo en las cosas Collita ¡Eh! ¡Que se han infectado! ¡Que se han infectado! ¡Claro! ¡Te lo he dicho! Nada, la van a matar, hijo de puta ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo reaparecer Me cago en tu puta madre, Frank Me cago en tu puta madre, tío ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Al morir, al morir Has infectado los putos aldeanos Y unos no sé si unos se transforman ¡Me estás matando todos! ¡Que te estoy diciendo! ¡Han muerto todos! ¡Es que eres gilipollas, tío! ¡Es que eres subnormal, tío! ¡Han sobrevivido! ¡No! ¡Ha muerto Marilyn! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Ay! ¡Coyos! No abras Lo siento, pero... ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Me cago en tu puta madre, Frank! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Marilín! ¡Qué has hecho a mí, marilín! ¡Han muerto todas, tío! ¡Y todo! ¡Han sobrevivido a la gama fuerte! ¡La monabunda! ¡Marilín, tío! ¡Me cago en la puta! No, 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 no vuelva a comer mal de esta mierda ¡Marilín! Estos coreanos solo saben hacer mierda, tío ¡Marilín! ¡Oye, que está afuado, tío! ¡Para, para, para! ¡Es normal, que me matas! Bueno, pues... ¡Está guapo, eh! Al final se nos ha quedado el Dani y está para mí No, pero esta a mí no me termina de convencer, la verdad Oye, pero que no sabía que... Es que, fíjate, me he tomado esto Es que, no, sí, sí Te has metido aquí dentro Y nada más a morirte He visto que había entre esos cuatro que se estaban como muriendo por la infección Y he dicho, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y de repente apareció, pum Una bisal de estos zombies aquí Y he dicho, ya está Vamos, yo he convertido Y ya vamos No sé si tú o quién coño has sido Pero ha aparecido aquí uno Y ya he dicho, ya está He cogido a Marilín Me ha dado tiempo a cogerla Sacarla afuera Pero claro, me habré dejado la puerta abierta La habrán matado, seguramente ¡Joder, tío! Madre mía Ahora busco un pueblo Vamos de exploración y buscamos un Bueno, lo que quiero es que Daniel Ponga ahora ya el puto portales, tío Bueno, ya sabemos que queda totalmente Esto, Frank, esto Esto huele a mierda, esto Esto pa' ahí Espérate, ahí le puedo buscar a alguien Ahí Bueno, al menos ya sabemos Que las cosas que tengan Detrás coreanas No se tocan Que de cago en tu puta madre, tío Todavía es aquí todo un poblado Y ha subido una persona, tío Oye, pero ¿cómo quieres que sepa Que esta mierda coreana Iba a hacer eso? Interactuar Dar la mano ¿En serio crees que puedes venir a sudarme? Espérate, que me vuelva a tomar otro Menos veintiún corazones Chiste Menos veintiún corazones Hablar Si fuera por mí te vendría de la cárcel Bueno, por la del Daring no me quiere Menos veintisícico corazones No, pero es impresionante tú, eh O sea, es que claro ¿Cómo sabes qué es esto Lo que te estás tomando? Si te viene en coreano Pues no te lo tomes, Fran, tío Pero quería probar Porque yo fui derecho y digo Uy, esto se come Pues venga, va adentro Bueno, pues para adentro Pues todos muertos Fran, las pollas también se comen Pero no sé Bueno, ya sabemos Cómo se inició el coronavirus A través de esto Venga, Fran, ven pa' aquí Mete la correa en el cobrero Si queréis que hay de coronavirus Aquí tenéis Un trocito Una bacteria No, Fran, a mí no me des esto Madre mía, qué manera de hacer un The Walking Dead En un momento, tú Están todos muertos, tío Cago en la puta, tío La había sobrevivido Bueno, pero tú ya estabas en otra casa Y esta, la vagabunda esta Bueno, pues A ver, Iker Yo he sido inteligente Eh, uno aquí Cuidado Cuidado, carne plagada de coral ¿Otro? Cuidado, una aquí Tira, tira Ni lo guardes ¿Cómo se hace el pelearlo? No, tienes que coger Grava Rompiendo grava Rompiendo y sale Y el mechero Con una pala Ah, el mechero Uno de hierro y uno de eso Esto es mechero Mechero Bueno, voy a seguir haciendo vallas Aquí no hay mesa ¿Dónde están las mesas? Aquí, aquí Pollita, pollita Pollita, pollita ¿Dónde están las mesas de cateo? Aquí En la casa de la derecha ¿Tienes que llevar una? Una de agua Uy, 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 que se me ha ido la peli Que cuenca Pollita, 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 pollita ¡Pero los palos! ¡Pero los palos! Vamos a ver si funciona Venidos, venidos Yo voy a hacerme una... A ver A lo mejor no se hace con este mechero, eh No lo sé A ver, pruébalo Pues no, no lo he conectado Bueno, pues ya me haremos para el siguiente No hay problema Toma, toma, toma O sea, se hace con un mechero especial O con esta cosa Ya, no os preocupes Para el siguiente lo miramos ¿Te acuerdas cómo se llamaba el mod? No me acuerdo Tierra mod Aquí me entrae más materia Yo tenía un montón No sé dónde está No sé si la ha cogido Yo he cogido 50 y algo Pero no tenía No, yo no Yo no te he cogido Madre Ahí te he tirado todo Pues no la veo Vale, yo no la tengo Una moción Ah, coño, no Pero que hay cosas más mías aquí Bueno, había dulce de madera Tampoco es que había mucha madera Aquí nada, ¿no? Tierra mod Tal cual A ver, vamos a ver Vale, yo creo que el contraste Estaba ya me he pasado incluso Orbe de tierra Necesitamos, sí que Vale Ya lo miro Ya sé cómo hacerlo ¿Tenéis tierra? No Eh, no Voy a coger ¿Alguien me tira dos palos? Bueno Sí, sí, sí Te tiro Seis, sí Seis palos Y si quieras te tiro Un instante de palos También Vamos, vamos ¿Dónde se cogen? ¿Dónde están? Vale Vale Hay algo que se está muriendo Por ahí delante, ¿eh? Vale 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 Ya tengo las puertas Vaya Vale Delito ¿Qué ha hecho esta casa? ¡Eh, eh, eh! Vale Esto que me movía solo No sé cómo hacer el Orbe No sé si es el mismo moto Estoy mirando otro moto diferente ¿Por qué te has reído? No sé, muchas gracias Es que ha entrado el Dani Y me ha empujado un poco ¿Sabes? He dicho Ya, es que ha pasado Ya, ya me estoy Que no sé cómo se llama el modo de coach A ver ¿Se puede mirarlo? ¿No? Los mods que están Sí Mod options aquí Minecraft, Minecraft Jorge Mod Ya, pero te da más a ver Si no sabes cuál es Porque a moverse ya me ha Un lo abierto mods, ¿eh? Confe, Jorge Voxelmap Securitycraft Jusenog Abyssalcraft No Orbeesleap No Aethertos No Animalium No Monthly TTM Chisel Tickers Thinker's Conscious Dragonleap Amor Plus Poubles VimisoPrinti Voxel VoxpornLibrary No Wildcraft Nada Industrycraft Nada Casinocraft Nada Chisel Sandbeats Nada Sandrips Sand Andreas PSMob Esto es un complemento Clishordial Nada Minecraft Comsalides Nada Cosmetic Armor Y si ahora tengo dos Solo Porque es que no Tengo más tierra Para hacer más sitio No, ¿qué? Ecocraft Elevator Mod Enchanting Plus Fish Undead Rise Galactic Craft Nada Vale Pues ya hay dos Dos sitios De estos ¿Qué? Hay dos sitios Ya para poner animales O lo que sea Vale Falta otro más, eh Pues es que otro Sin tierra No puedo No te no Tirt Puede ser que sea ese Sí, pues Se llama Tirt Sí, puede que sea ese Dani Sí, es ese No, ese mismo lo dejo de momento Vale Vamos a dormir Me da un cag Entrae las minas Tú No, a ver Si encuentro un poquito De ya Vale Ya sé cómo hacerlo Tírame el mechero Que te tire Voy Te lo dejan en un cofre Perfecto Voy a dormir, eh Primero vamos a dormir Dani Nada No funciona O tiene que estar Nuevo el mechero O no sé Nada Tiene que estar Nuevo el mechero Ya lo tengo ¿Ha funcionado? Ya está Eh, no, no Todavía no está abierta Vamos Vamos a dormir Y ahora la abriré No 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 Sí Sí No Eso más tarde Ay ¿Por qué ¿Por qué Toda la carne Regenera un puto muslo? No lo entiendo Vení Vení Hijos mío Vengo 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 Si se quiere Si se quiere Poner Claro A ver Cómo queda el líder Por un segundo Me encanta O en el 91 O en el 91 No se importa ¿No? Que me quede con la casa Esta ¿Se puede ir la tía Esta un poquito? De total Pa' una Ah pues bueno Me la traigo yo Venga Es que pa' una Ya llevo yo Venga Morcilla Esta pa' ti Si quieres Porque a mí No me termina Comentar Esta a trabajar En la cocina Le huele de culo No 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 Si estamos de paz Yo voy a vivir aquí Como una reina Si solo se va a quedar aquí El resto de su vida La verdad Hostia Me están dando una gana De geñar Que flipas Tío Fua Pues ve pa' geñar ¿Qué quieres que te diga? Me estoy cagando eh O te dejo por aquí Y No 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 Espera 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 Es que el momento Abro la dimensión La vemos No 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 Es que me estoy cagando mucho Dani Esas ganas de que te tire Puede ser que sea algo más ¿Sabes? Eso me voy a cagar No hablo de hecho Viene con regalito Voy a echar una buena mierda Una buena mierda Y vengo O te dejo aquí con mi esto eh Venga Ahora vengo Madre mía Madre mía No lo emboses Madre mía Bueno Fran Lo abro contigo Y ya se lo ves tú Venga va No No lo abras Si 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 Vete a cagar hombre Estoy yendo a abrirlo ya Si no te preocupes Uy Uy Proposión Uy Grande Dani Esto no va Espérate Espérate Me puedo Estoy seguro que está bien hecho Eso es lo que te iba a decir Me podía equivocar de tamaño Los bloques de detrás No tienen que estar Creo Vale Se quitan A ver Nada No guajas Vale Escuchame Se hace así Creo que esto es pirata eh Más grande No hombre Más grande A menos el desnether No es tan grande Nada 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 Estás haciendo bien Estás seguro que es así No No lo sé No lo sé Pero mira el vídeo Hombre Es que ya me he dado el vídeo A ver Voy a quitar los cultivos Anda Vale Obviamente O sea mirar el vídeo A ver Ábrete A ver niño Cállate Anda Vale No No Es más alto Es más alto Es más alto Es uno más alto Ah uno más alto es Pues esto es diferente al de la obsidiana Funcionará O será un timo esto Funciona A ver Sigue mirando el vídeo Por si acaso Esto no va Esto es una mierda Lo rola eh Lo rola Ahora Ahora ¿Eh? ¿Ahora? Ahora No va Se mete Del tiro Ah no Ahora se quedó Espérate No se ha jodido No va No va La dimensión Ha muerto Andy Ha apretado el server No ha apretado el server Yo estoy en el server Me había entrado Y luego Me ha vuelto a cargar Y me ha puesto Ha crasheado O sea No ha crasheado Sino que Sino que me ha echado del servidor Vamos Te echas del servidor Por el simple hecho De que Has entrado al mundo Y te estará generando Todo el puto roto al mundo Vale Es absolutamente Tierra Pero no es un mundo plano ¿Verdad? De tierra es Como el Nether Pero de tierra Vale Y hay unos bichos aquí Que no son muy recomendables De ver Están desnudos Luego No hay Esto es como si fuera de noche Hay bichos Voy a ponerme un marcador ¿Entro? ¿Entro? Sí Entro Es seguro Es un efecto Qué olorcillo Qué aroma No ¿Tenía trapezones? Es que se ha apagado Es que se ha apagado No me dejes aquí Joder Ya Ya lo estás encendiendo Qué olorcillo Qué aroma Fran Ah ¿Sabes por qué se ha apagado? Que ya sabemos Que has hecho un buen zurullo Y que se apaga Se apaga porque genera tierra O sea Tierra ceste Hostia es verdad Pues Vale voy para adentro Que me dejas tirado ¿Qué? Mira Iker A lo mejor no te ve Y vamos a entrar a la dimensión ¿Eh? ¿Dónde estoy? Quita esto ¿Qué has hecho? Retrasado ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Yo te veo aquí Fran En el mapa ¿No lo ves aquí el Fran? Ah me están ahí ¿Tú qué has hecho? ¿Has generado un portal aquí abajo? No Estás aquí abajo Fran A ver Mira pica pica Haz un hueco Mira se ha creado un portal aquí Ah bueno pues usamos este ¿no? Espérate hierro ahí Anijo mío A ver Voy a volver a meterme Y me voy a volver a venir A ver qué pasa ¿Qué pasa? Que se ha creado un portal abajo ¿Qué aroma? No Vale voy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Sí Aquí No ¿Dónde está todo abajo? Has hecho mucho Dani Aquí Dani arriba hijo mío Ahí Vale si ahora ya apareció bien Eso que tenéis obstruido este Y me ha parecido Y ya ha creado uno justo abajo Sí Quitad esto para que no se llene Vale ya está quitado No se llene de césped ¿Sabes? Porque si no Se apaga Es por eso que se apaga Joder ¡Qué aroma! ¡Qué olor! Que ya lo sé ¡Qué cagaste judías! No hace falta Que lo recuerdes Sí Si hace falta Me huele Me voy a desentirar el portal De aquí abajo Huele a trufitas Y a cerdo La broma A ver Yo voy a ir al portal Voy a coger un poquito Uy ya está Y está bien el mundo Vale bien Esto es como un nether De tierra No no Es como un nether Pero de tierra Ah No es plano Hay Bueno Y la Yo voy a hacerme unas palas Y coger un montón de tierra No Eso no es Esto de las chuletas Ya es una mierda Cura uno solo Va a haber que buscar otras comidas Po, po, po Pollita for you Po, 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 pollita for you Po, po, pollita for you Uy No Pollita for you Yo no sé dónde me la voy a hacer La verdad ¿Vosotros dónde? No sé Aún no lo he pensado La casa No sé Yo si queréis Podré a explorar un poco A ver si encuentro todo Otro pueblo Pa' traer más gente La verdad Pero hay bichos, eh Hay creepers azules Allí abajo Hay bichos, claro Uf, no me gusta eso Yo el genocidio que has hecho No me parece muy bien La verdad ¿El qué? El genocidio que has hecho ¿Cómo, cómo? No te he entendido ¿Qué es lo que has dicho? El genocidio que has hecho Ah, hombre No ha sido culpa mía Ha sido la carne esa coreana Que ya sabe lo que le he hecho Ni Hitler, Fran Ni Hitler Ni Hitler sabía matar tan bien como yo, eh Ya le gustaría a Hitler matar como yo A lo mejor no me entendíme esa Hitler, eh No, hombre Todo esto es broma, eh Se ha enervado el sol, eh No, no, es broma Es broma Que no vaya a haber aquí algún perturbado Que se lo crea Claro Hay mucho tonto por el mundo Llamando a los suscriptores Delicro perturbado Hay mucho Dani por el mundo Eh, eh, eh Que se revela Que se revela Bueno, yo voy a mirar un poblado Y a ver si encuentro algo Vale Yo con un poquito de tierra Voy a gastar esta tocado Fran, has hecho O sea, Fran, tú has hecho Para encerrar los Sí, los corrales Pero no has metido a nadie Sí, estaría bien que metises algo, la verdad No, no, tú venga ya ¿Cómo los llevo? Hombre, pues con una zanahoria Si me los traigo ¿Con tu vida? No sé No hay Está plantado Pues coge una y llévalo Y luego la voy a plantar ¿Qué más da? No, no Ah, voy a buscar un poblado Así rapidito Mira, una, por favor Pues venga, Daniel Haz tú eso, porfa Mételos en el correr A ver, una zanahoria tengo Venga Dos cerdas La cosa es que para luego volver Dos ovejas y dos vacas ¿Cómo lo voy a hacer? Ponte un punto y luego andas ¿Qué más da? Ay, que me he creché el juego Ya me podéis venir a ayudar No, he muerto Ven es que si no me he creché el juego Como ataque, me he creché ¿Qué? Bueno, voy a hacer tifón Te digo una cosa Como me ha quedado un creeper A esos azules Yo me voy de aquí corriendo ¿Qué pasa? Mira que tengo detrás Ah, me ha dado una hostia Y no he crechéado ¿Por qué? No entiendes A lo mejor era por otra cosa Lo de antes No, no Que todo esto me lo llevan Es que es comida O sea, iba a lo más mal de comida A lo mejor lo suyo sería Que fuese más para casa Vamos a ver Vamos a ver Hay que hacerlo Sí, vamos Dormir Yo no creo No hace falta que esté Porque como estoy aquí Ven en el inventario De comida De esta De la flana Vale, muy pa' ahí Ok, más ¿Por qué no vienen los alos? ¿Quiere venir? No quieren venir Tienen miedo ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen tantos perroses? ¿Quién? Hay monstruos No puedo dormir Hay monstruos cerca No puedo dormir Hay monstruos cerca No sé Ninguno cerca Estoy escuchando a los perros Sí, hay perros Vale, sí hay perros Hay un perro fuera Me ha dejado dormir De igual La iglesia De igual Toma ¿Estáis durmiendo? Vale, aquí va a acabar el segundo episodio. Acaba con que estéis durmiendo. Eso, aquí va a acabar. Muchas gracias por ver el segundo episodio. Recordad darle like, me gusta, poner lo mismo. Comentad el que os ha parecido. Al Dani le está botando un perro. Yo he crecido otra vez. Me he pegado tres hostis y me he crecido. Vale, si ves un perro, alejate. Eso. Crea un cofre. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Para nosotros va a ser ahora mismo. Así que eso, venga. ¡Adiós! ¡Adiós!